Queridos amigos de Católicos Activos, qué gusto encontrarnos ya este primero de febrero de dos mil veintidós. Rápidamente iniciamos ya febrero, entonces qué alegría poder encontrarnos en este mes del amor y la amistad. Bien, les saluda Alexander Tejero en compañía técnica de Daniel Peña. El día de hoy, como ya podrán ver en en el fondo que tengo ubicado, vamos a hablar sobre el mobbing, qué es el acoso laboral, cómo se produce, cuáles son sus características, sus consecuencias, incluso un diagnóstico en el caso de que seamos víctimas de este de mobbing o acoso laboral. Muchas veces nos pasa que en el trabajo a como decimos eh cotidianamente alguien se nos carga, ¿No? Alguien como que se nos prende o se nos monta eh terriblemente y no nos deja laborar, trabajar de manera tranquila, de manera eh en paz. Así que vamos a conocer estas características y también posibles tips y soluciones, ideas que, no, del otro lado, ideas que ayudan, ¿No? Ideas que ayudan para para que podamos tener un mejor desempeño laboral y si tenemos algún amigo o conocido que esté pasando por algo igual, pues poderle ayudar. Para eso vamos a hablar con nuestra amiga y psicóloga Silvia Cisneros, a quien ya le damos la bienvenida, gracias a Dani por dividirnos en dos pantallas. Perfecto, Silvi, qué gusto volverte a ver, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muy gentil, Alisander, un gusto, Daniel. Gracias, Silvia, ahora sí, cuéntanos, ¿Qué es, empecemos por la definición? ¿Qué es el mobbing o acoso laboral y cómo este se se produce? ¿Cómo lo podemos identificar? Claro que sí, tú has mencionado una parte de su móvil, es como comúnmente se lo llama el acoso laboral y este se da de una persona que puede ser el jefe o los jefes hacia un trabajador, pero también se da desde el otro contexto, desde el subordinado hacia los jefes. Esto puede darse de un individuo a otro individuo o también se puede dar de un grupo de compañeros hacia una persona. Para ponerlo un poquito más claro que podamos entender de mejor manera, voy a graficarlo. Imaginémonos que hay una persona que acaba de entrar a un trabajo nuevo y esta persona ingresa con ciertas características porque es una persona que tiene las cualidades necesarias para ubicarse en ese puesto, pero resulta que parte del equipo que ya estaba trabajando, de los compañeros que están ahí, de las personas de la empresa, alguno de ellos aspiraba a tener ese puesto, entonces empiezan a, como tú bien dijiste, a cargarle al nuevo compañero y esa puede ser una de las señales. Antes de ir a las señales vamos a ir mirando el proceso. En ese caso, siempre la nueva persona que ingresa recién va a tener que adaptarse a las circunstancias, a la cultura de la organización, a la cultura de los compañeros, tener que ubicarse y eso nos pasa comúnmente en cualquier actividad que hacemos. Pasa un periodo de adaptabilidad y luego empieza ya a integrarse, ya es parte del grupo de compañeros y es parte de la cultura organizacional y hasta ahí no pasaría nada. Pero ¿qué sucede? Si es que un compañero de su trabajo o de su área empieza a tener ciertos detalles, empieza por ejemplo a observar ciertas conductas, empieza a reírse, empieza a ponerle apodos, empieza a decirle comentarios incorrectos o empieza a poner rumores entre los compañeros sobre la persona que acaba de entrar o la persona que ya está en el área. Este, esa forma de conducta es la que nos debe de llamar la atención. Eso en el caso de que fuera un compañero, o sea un a la par, alguien que está en tu mismo nivel. Vamos a poner un ejemplo en el caso contrario. Resulta que esta persona nuevamente acaba de ingresar y ha se adaptado, ha pasado un tiempo de adaptabilidad prudente y resulta que el jefe empieza a pedirle que se quede más tiempo de trabajo o le empieza a dar más carga horaria o más carga laboral o empieza a pedirle que realice tareas o trabajos de otra área que no son de su competencia o que no están estipuladas en el convenio laboral. Entonces, por ser el jefe y el subordinado por el temor a perder el empleo, empieza a acceder, está de acuerdo, se empieza a quedar un poco más tarde, empieza a acceder, luego el jefe empieza a pedirle cosas que no son de su competencia como asuntos personales o actividades personales. Entonces, eso nos debe de llamar la atención porque ya estamos hablando de móvil. Vamos a mirar el otro caso que es desde el subordinado hacia la autoridad. Resulta que la persona que acaba de ingresar es una persona que tiene las condiciones, las características, las capacidades, el conocimiento en una área nueva, pero resulta que esta persona ya trae, digamos, en su forma, en su conducta de individuo, trae ciertas características que le hacen que piense que es superior a los demás, que está sobre los demás. Entonces, este conocimiento, entre comillas, extra que trae, le hace considerarse superior y ahí empieza a atacar al resto. Entonces, por ejemplo, empieza a poner apodos a sus compañeros de trabajo, empieza a disminuirles la condición intelectual o las tareas, empieza a ponerse retos a sí mismo, haciéndoles sentir incómodos, malo, de pronto haciéndoles mirar como que fuesen inadecuados o incorrectos o hasta ignorantes en el área de trabajo. Y empieza a mirarse rápidamente con el jefe o con sus superiores como el más ideal, como el que es más acorde, como el que tiene más posibilidades o más probabilidades para conseguir la gracia de sus superiores. Entonces, tenemos estos tres casos que los he tratado de graficar en este aspecto cuando hablamos de móvil o acoso laboral. En cada uno de estos hay diferentes características. Voy a tratar de hacerlo un poco general. Una de las grandes características es que tenemos que empezar a mirar que la víctima siempre va a ser una persona que acceda o permita que con él o ella sucedan este tipo de cosas. Entonces, acepto unas bromas inadecuadas, acepto bromas incorrectas, acepto que me pongan apodos, acepto que me dejen una carga laboral extra, acepto quedarme más horas trabajando cuando el resto de los compañeros se han ido, acepto que me traigan actividades laborales de otra área que no son de mi competencia, acepto hacerle favores personales a los compañeros o al jefe, acepto estar pendiente de ciertas tareas que son cosas personales o que son parte del trabajo de un compañero que no la quiere hacer o que no le gusta o que se siente que tiene una sobrecarga y me carga a mí por ser la persona tal vez más callada o la persona nueva. Entonces, todas esas características, pequeñas señales como tú bien mencionaste, son las que me van a indicarme que estoy en esa línea para atravesar esa fina línea de hasta dónde llega mi proceso, hasta dónde llega mi responsabilidad laboral. Otra de las grandes condiciones que tenemos que considerar es que si es que soy una persona callada, que generalmente no confronto, que no me gusta confrontar, que no me gusta mencionar las incomodidades por temor a perder el trabajo, eso va a permitir que mi silencio sea favorecido por la persona que está desarrollando este acoso, este móvil. Entonces, estar conscientes de que parte del problema es la persona que se ve afectada, las responsabilidades compartida, no es solo del otro por el daño que me ocasiona. Ante no expresar al Departamento de Recursos Humanos, que si es que fuera una empresa pequeña y poner en claro, poner de manifiesto que es, entiendo, las empresas suelen tener en su Departamento de Recursos Humanos capacitaciones o suelen tener contratos con personas externas para trabajar sobre estos contextos, porque hay mucho valor cultural dentro de la cultura de la organización que no se están tomando en consideración, o que de pronto una persona o un grupo de personas están tomando privilegios que no tienen competencia, sintiéndose los jefes o sintiéndose los líderes y sobre eso empiezan a acosar a las personas para que hagan sus tareas. Y algo muy importante, Alexander, es cómo te sientes tú. Si tú como persona, tú como individuo, te sientes acosado, te sientes disminuido, sientes que tu calidad de persona está siendo disminuida o que tus talentos no están siendo reconocidos de parte de tus jefes o de tus compañeros, esa es la primera alerta que tienes que considerar. Busca ayuda, porque el acoso laboral o el moving es una situación que afecta muchísimo a la persona. Ahora vamos a hablar del individuo que vive, cuando una persona vive moving, lo primero que tiene son sensaciones de angustia, de desesperación. Se ve en el dilema entre lo denuncio y pierdo, hay altas probabilidades de perder el empleo, o me quedo callado y permito que ya pase, que ya de pasar, que ya de mejorar, que ya se ha de dar cuenta, pues por conservar el empleo. Este dilema genera angustia, genera malestar, le va a generar tal vez indigestiones, le va a generar falta de sueño, no va a poder descansar de la manera más efectiva, su capacidad laboral se va a ver disminuida, su capacidad de persona se va a ver disminuida porque va a afectar contra su autoestima, va a empezar a creer que lo que le mencionan o le dicen es cierto y se va a ver disminuida su condición de persona, de ser humano. También va a tener, si es que es un padre o una madre de familia, va a tener complicaciones en su hogar, va a presentar malestares de humor, porque como no puede, entre comillas, desquitarse o enfrentar o confrontar la realidad en el sitio donde se está, va a buscar a alguien con quien descargar su frustración. Entonces va a ser en casa con quienes le conocen, con quienes puede abrirse, pero sin abrirse desde la realidad, sino abrirse desde su frustración para descargar las emociones que están siendo contenidas. Llega un momento en que afecta tanto y la persona se mantiene en el puesto porque es tal vez padre de familia o porque es madre de familia y no le queda más remedio y buscar trabajo, le resulta más difícil o peor aún si es que ya tiene cierta edad y le condicionan sobre que a tal edad ya no es conveniente o ya no les contratan. Sobre estas cosas, se mantiene en el sitio laboral, va a ser muy difícil que esta persona tenga paz, se sienta, se sienta en deseos de querer ir a trabajar, tenga el gusto por levantarse y se va a resultar una carga que va a ver afectada su salud. El estrés laboral, Alexander, es una de las enfermedades que ahora acosa a la mayoría de los trabajadores en las diferentes organizaciones porque no se habla mucho, al menos en nuestro país no se habla mucho de esto y no solo tiene que ver con los contextos sexuales, no? Porque también está incluido ese contexto a veces del móvil, no solamente es la carga laboral, sino también trae implícito por debajo, muy solapadamente conductas inadecuadas sobre la sexualidad. Entonces acosan a la persona, no importa si es hombre o es mujer, para obtener favores o beneficios íntimos donde la persona no accede, donde la persona no quiere y no puede denunciar, se ven acosados, intimidados, para no poder poner una denuncia. Podríamos decir, si traducimos en una frase, se sienten contra la espada y la pared. A ver, hay tres tipos de móvil o acoso laboral, no es cierto? El primero, este que se da de manera ascendente, verdad? Que es desde los, digamoslo así, desde los empleados hacia el jefe o el superior. El segundo, aquel que es horizontal, que es entre pares, no es cierto? Entre compañeros. Y el tercero, aquel que es descendente, no? Desde los jefes, desde los jefes, no es cierto? O los encargados, hacia los subordinados. Ahora, también has hecho una descripción del perfil psicológico de las personas que son víctimas de, de acoso laboral. Y efectivamente, eso se, se nota, no? En los cambios de humor, incluso, de las personas que son víctimas de, de acoso laboral, porque incluso es como que se levantan con, con ese desánimo total de no querer ir a trabajar, de no querer ir a, a, a ver a, a sus compañeros, a trabajar, e incluso si saben que tal día, tal persona le toca el mismo turno, no es cierto? Y es como que, es más, te puedo cambiar el turno si deseas. Esto de, del acoso laboral, también se da más en trabajos donde la jerarquía está muy marcada, no? Donde se sabe quién es quién y qué, cuál es el rol que hace. O incluso también, como tú lo decías, cuando llega a una persona, entre comillas, más experimentada que los demás, no? Y es como que, eh, hicieron un cambio, o me trajeron acá, porque necesitan poner orden en la casa, y ahora soy yo el que va a poner orden en la casa, y empiezan ahí con, con este, con este acoso laboral, y sobre todo, eh, se van, o, o, o mejor dicho, en términos populares, se le cargan a aquel que no, no tiene como posibilidades de defenderse porque sea un, una cabeza de hogar y necesita el trabajo, no es cierto? O, o, o por otras circunstancias. Muy bien, ahora, este móvil, eh, Silvi, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas? Por ejemplo, a medida que, que va pasando, no es cierto, este acoso, este acoso laboral, y yo no lo denuncio, yo no lo enfrento, yo no lo detengo, se puede dar, no lo sé, te pregunto, un, se puede empezar a formar una personalidad de, de, de víctima, una personalidad de, de siempre estoy ahí, eh, como, como diríamos nosotros, eh, pegue, pegue, no más, patroncito, no es cierto? Entonces, se puede crear esa personalidad, y esa personalidad la podemos hacer permanente, sea donde sea que vayamos, Silvi. Claro que sí. Eh, hay que considerar algo muy importante, Alexander, y es que, eh, generalmente, las personas que son víctimas de móvil, van a ser personas con una autoestima baja, con una percepción o concepto de sí mismos, muy delicado, muy frágil, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estas personas van a ser las víctimas de este móvil, eh, no, 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 va a ser muy difícil, casi, ¿no? Se ha visto una persona que sea víctima de móvil, que está dispuesto a confrontar, que está dispuesto a enfrentar, que tiene, que se conoce a sí mismo, que es capaz de reconocer sus valores y sus talentos, es muy difícil que caiga en este tipo de, de situaciones. Entonces, hablando desde el contexto, sí, eh, no es porque con el acoso laboral voy a formar una victimización, sino que voy a reforzar el sentido de víctima que ya presento en, en algunos aspectos de la vida. Entonces, si es que mi personalidad es como creer que yo no valgo como persona, creer que no tengo conocimiento, creer que no tengo habilidades, creer que ese trabajo está haciéndome un favor y no es un intercambio de talentos, habilidades y conocimientos que yo estoy dando y por ende me están pagando sobre lo que yo tengo y lo que soy. Entonces, desconocimiento en síntesis de mí mismo y de lo que yo soy y mi ser persona van a permitir que me vuelva víctima de este acoso laboral del móvil. Es por eso que las personas que viven dentro de este contexto, es importante que tomen dos medidas. La primera es denunciar que se necesita fuerza para denunciar, para poder confrontar, poder ser hábil para tener las evidencias, porque también si miramos desde el lado de la persona que hace el acoso, desde el que ejecuta, es una persona sumamente hábil, sumamente estratégica, porque no lo va a hacer delante de todos para que queden evidencias. Lo va a hacer en instantes tal vez donde solo estén los dos, en momentos donde no se pueda tener una evidencia, en circunstancias donde si es que hay alguien más, no se evidencie su actitud, porque tenemos que considerar algo que es, está quedando por fuera, es que la persona que hace el móvil o el líder que empuja al grupo para que lo haga, es una persona que lo hace con todo el conocimiento, lo hace a propósito. Entonces, la conducta, la forma psicológica de esta persona está en ocasionarte daño. Cualquiera que sea la razón, o a veces es hasta una razón sin razón, está dispuesto a lastimar tu ser persona, está haciéndolo con autoridad de la causa. Entonces, ante ese hecho, no es una cosa que se te pasó, no es algo que me dices, no es parte de tu ser. Entonces, por eso que tengo que tener, si es que yo fuera la persona que estoy siendo afectada con el móvil, tengo que mirar y compartir, hablar en casa, por ejemplo, hablar con otros adultos, hablar con los jóvenes ahora están muy al tanto de todas estas cosas, de estos detalles, las nuevas generaciones que son ya jovencitos, adolescentes, tienen muy claro el sentido de pertenencia de su ser. Entonces, ellos van a poder ayudarte, van a poder compartir, ayudarte a mirar el panorama completo. Quedarse callado es la peor elección que se puede hacer. Y ahora también quería preguntarte, ¿qué pasa en estos momentos que la mayoría de personas, debido a la pandemia, nos encontramos en teletrabajo? ¿Cómo ves la situación del acoso laboral ahí? Una, dos, recordemos que el acoso laboral no siempre, como decía Silvi, no es que lo hacen frente a todos los demás y se exponen, ¿no? Sino que es de una forma muy sutil, ¿verdad? Es una forma que casi pareciera que, que no nos diéramos cuenta, ¿no es cierto? Y que la otra persona dijera, no, no, no está pasando, te lo estás inventando. O sea, tú te lo estás haciendo en la cabeza. Recuerde, por ejemplo, que cuando le sobrecargan las tareas, también es un, es un acoso laboral, ¿no es cierto? Cuando lo ignoran incluso, ¿verdad? O, o cuando le dicen, no, ¿sabes qué? Tú no hagas, tú no hagas este, este trabajo, lo va a hacer el otro. Ya tú sigue haciendo lo que estabas haciendo. Te ignoran y te desvalorizan, ¿no es cierto? Cuando tú estás capacitado para poder hacer algo, también es acoso laboral y también difamar. Entonces, Silvi, te pregunto yo, ¿cómo hacemos ahora que nos encontramos en trabajo, en teletrabajo, en teletrabajo? Y también para ya ir finalizando también, quería preguntarte ¿cuál es el diagnóstico y también un posible tratamiento, verdad? Porque a veces no solo basta con denunciar, sino que necesitamos buscar ayuda psicológica y que nos vuelvan a, a, a repararnos, ¿cierto? Porque, como, como yo te decía, después nos quedamos con esa personalidad y nos quedamos con ese miedo y a donde vayamos, vamos, ya me recordé la palabra, vamos a ser sumisos. Y es ahí donde, donde existe la sumisión, siempre habrá alguien que quiere, pues, aprovecharla. Sí, claro que sí. Bueno, empezando por la parte final, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, buscar ayuda. Es importante porque no es algo que va a pasar, no es algo que en el tiempo la otra persona se va, va a dejar de hacerlo porque lo está haciendo con autoridad y con conocimiento de causas. Lo que, quiero dañarte, quiero destruirte, quiero molestarte porque así lo deseo. Entonces, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda terapéutica, conversarlo con alguien para, para poder encontrar ese valor para enfrentar la situación. Hay que estar conscientes, Alexander, de que la persona que está viviendo mobbing es una persona que casi siempre no tiene autoridad sobre sí misma, que desconoce su ser persona. Entonces, le cuesta mucho enfrentar la situación, pero si es que lo converso con alguien y me apoyo en la familia o en amigos, amigas que tenga, van a ayudarme, me voy a sentir entrecordado, respaldada y voy a tomar la acción de la denuncia, de poner en evidencia esto que está sucediendo en la empresa, porque generalmente esto no, es un, es un comentario de pasillo. Todos lo saben, pero todos lo callan. Entonces, poner en evidencia no solamente va a respaldar a la persona, sino también va a dar a conocer que esto ha sucedido con otras personas. Una de las consecuencias que hay para las empresas es que a veces las personas que sufren este tipo de, de acosos laborales terminan yéndose y es el, es la fuga del capital humano que la empresa tiene que volver a invertir para volver a capacitar y todo eso es un, es una inversión nuevamente, es un gasto para la empresa, cuando se puede abordar desde otro contexto, dejar clara la cultura de la empresa, dejar claro quién es el líder o el jefe de las áreas, trabajar sobre los valores institucionales, dar a conocer que cada persona ocupa el sitio o el rol que ocupa sobre sus poderes o sobre el conocimiento que tiene, es importante para que esto se termine. Generalmente esto se da cuando en la empresa no hay una buena cultura organizacional. Entonces, como no hay un líder, no hay alguien que tenga la cabeza o no está claro lo que exactamente cada uno hace, empiezan a salir estos líderes e inadecuados e incorrectos, a actuar de manera incorrecta, de manera inadecuada y perjudican a la organización. Entonces, eso tenemos que considerarlo. Tenemos estamentos para denunciar la primera, puede ser dentro de la organización, si no es escuchado o escuchada, puede levantar su voz hacia las autoridades superiores o hacia los estamentos ya gubernamentales. Por supuesto que esto corre el alto riesgo de dejarte sin empleo, pero entre ganar un dinero en el cual tú no solo vas a invertir para tus propias necesidades, sino que eso va a aumentar tu riesgo de salud, vas a tener que invertir en tu recuperación porque afecta muchísimo en diferentes formas de la conducta de la persona, compensa el valor del suelo que estás teniendo. ¿Cuáles son los daños que tiene la persona? Falta de sueño, estrés, muchas veces hay estrés postraumático, miedo a volver a enfrentarse a un aspecto laboral, lo que declina en buscar empleos que sean de mejor, de peor condición, donde no sea bien pagado, problemas en la pareja, si es que tiene pareja, o problemas con los hijos, si es que tiene hijos, porque no tolera en casa con los suyos, con sus pares, no tolera ser maltratado, porque ya es maltratado la mayor parte del tiempo, los problemas con los hijos, disminución de su sentido de ser persona, y en los peores de los casos suicidio, Alexander, el móvil, lleva a las personas a suicidarse, porque no encuentran una forma de salir de esta forma tan negativa de discriminar al otro por ser persona, entonces hay muchas razones para buscar ayuda, la primera es eso, busquemos ayuda, si la empresa no la da, busquemos en estamentos del estado, ahora la mayoría de centros u hospitales, hay las áreas de salud, donde te puedes hacer atender, donde puedes mirar, donde están obligados a reportar este tipo de situaciones, entonces miremos, el silencio no es parte de lo que tenemos que hacer, justamente se deja llegar a grandes alturas y a grandes organizaciones de esto porque nos callamos, porque nos cruzamos de brazos esperando que ya pasen las cosas, que ya mañana se resuelva, o que la persona que está atentando, el que es el ejecutor o los ejecutores de esto, van a cambiar, y eso no es una realidad. Perfecto, muy bien, ya para finalizar, volvemos a, exacto, nuestras pantallas divididas, Silvi, gracias por habernos acompañado, gracias por explicarnos el, lo que es el mobbing y lo que es el, el acoso laboral, ¿no? Porque muchas veces estos temas no, no se hablan, y de hecho aquí lo hemos abarcado, pero aún nos faltan muchas, muchas más características, ¿no? Para detectar estas señales de que eres víctima de, de mobbing, y aquí tratamos de dar ideas que, que ayudan, ¿no es cierto? Ideas que ayudan a detectar. Yo solo diría que si usted no se siente conforme en el trabajo, ¿no? Si usted no se siente feliz y que sabe, sabe que cuando usted trabaja da todo por el todo, ¿no es cierto? Entonces empiece a revisar qué es lo que está pasando. Hay alguien que no me deja, no me deja ser feliz, hay alguien que no me deja en paz, hay alguien que me está acosando. Es tiempo de tomar decisiones. Primero denunciar y después también buscar ayuda psicológica para poder superar a esa persona que, al victimario, ¿no? Para poder superar a, a la actitud del victimario. Muy bien, Silvi, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden también que, eh, si eres el primer comentario, pues tienes derecho totalmente gratis a conversar con Silvi de forma privada en cualquier consulta que le quieras hacer. Sí, entonces, en este caso, si crees ser víctima de mobbing, recuerda, Silvi nos puede ayudar. Gracias, Silvi, hasta la próxima. Muy gentil y así es, esperamos los comentarios y tendrán 30 minutos conmigo para poder abordar, hacer un diagnóstico si es que ese fuese el caso y les esperamos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Eh, Alexander y Daniel, un gusto nuevamente compartir con ustedes. Gracias, Silvi. Muy bien, también agradecemos la asistencia técnica de Daniel Peña. Síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, eh, Twitter, eh, no sé qué más tenemos, Dani, pero eh, solo busquen Católicos Activos y nos van a encontrar. Eh, los esperamos. Hasta la próxima. Bendiciones. Un minuto misionero, bautizados y enviados, en estado de misión permanente. Cristo al mundo. Hace 30 años, San Juan Pablo II instituyó esta jornada mundial con algunos objetivos, como sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. El camino recorrido por Jesucristo en su misión está cargado de cercanía y solidaridad con el enfermo. El misionero está llamado a ser discípulos del Señor a todos los pueblos, es decir, a todas las personas con su distinta realidad. En este caso, con una realidad de enfermedad y el de la soledad, dos pilares fundamentales para las personas de fe, a través de las que es partícipe en la gran misión de Jesús frente al mal. Con Cristo al mundo. Un aporte de obras misionales pontificias y esta emisora. La Iglesia de Cristo en misión por el mundo. La Iglesia de Jesucristo en misión por el mundo. La Iglesia de Jesucristo en misión por el mundo. La Iglesia de Jesucristo en misión por el mundo.